Hola amigos de 10 Música, estamos aquí con los chicos de Futura Perfética, ¿cómo andan? Todo bien, contentos de estar acá. Los chicos vienen a presentar su nuevo disco La Dulzura, es un disco que salió hace poquito hace dos semanas y el disco anterior es de hace seis series, ¿qué hicieron en todo este tiempo con el medio? Pues, estuvimos en dos cosas, la razón de ese lapso es porque estuvimos trabajando lo que nosotros llamamos la consolidación de nuestra carrera internacional, fue cuando llegamos por fin acá a Argentina por primera vez en el 2007, Chile, Perú, muchos países de Centroamérica que nos habíamos visitado como Guatemala entonces, nada, aparte de eso estuvimos haciendo un cambio de... siempre habíamos trabajado con una disquera independiente en Puerto Rico que pues ya no estábamos muy contentos con el trabajo y nos súper independizamos La Dulzura es el primer disco que nosotros totalmente financiamos, totalmente tuvimos el control de todo y ese financiamiento vino de toque a toque, que íbamos haciendo un potecito de ahorro y para que tengamos una idea, el disco empezamos a grabar, la primera sesión que entramos al estudio para empezar a grabar La Dulzura fue en noviembre del 2007 y terminamos en junio del 2010 porque de a poquito a poquito, si te fijas la producción está súper bien cuidada y para eso puede se escucha la verdad que impecable, se nota pues nada, preferimos tardarnos y hacerlo bien a hacerlo con prisa Igual no me va bien como que viajar y poder como que explorarnos los diferentes diseños y caminar ¿no? cada caminata por la ciudad es diferente, pues eso te nutre como músico ¿no? y a la hora de como que tu expresarte musicalmente en lo que estás haciendo y creo que esos viajes le vinieron súper bien a este disco ¿no? Yo les quería preguntar un poco esto, porque en el disco se nota que hay una base, por supuesto pero después hay mucha influencia en el sonido, desde rock, jazz, música latino un montón ¿no? salsa, banchasta, tabolero, ¿cómo fue que todos estos libros fueron llegando al disco? ¿ustedes lo pensaron de antemano o como fue lo que se dio medio espontáneamente? Bueno, nosotros fuimos creando canciones en todo ese tiempo que te comenté y llegó un punto en que hay que un poquito definir la línea y el concepto del disco y fue cuando nos dimos cuenta que había unos temas que estaban más presentes que otros que son los temas que tienen que ver con las relaciones, la celebración o la queja del amor ¿no? entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que el disco venía por una onda más dulce porque estábamos un poco más relajados y por ejemplo todos esos viajes nos dieron nos dejaron saber que temas como un deseo y de antes eran los más que la gente pedía entonces dijimos, espérate, aquí vamos a apostarle entonces a esto que la gente pide y que nos hacía falta en nuestro catálogo de composiciones porque en meditaciones sobre el proyecto de dónde estamos y hacia dónde vamos decíamos que bueno, tú dices cultura profética y no tenemos que decir que cultura profética está en favor del desarrollo sustentable eso ya está claro, cultura profética está en favor de la legalización de la marihuana, eso está claro cultura profética está en favor de la justicia social y tal, tal, tal ¿no? entonces pues si ya se está por sentado pues vamos entonces a tocar otra cosa y en este disco uno se dice que cultura profética promueve un amor que te libera no un amor que se padece ni un amor que es posesivo sino un amor que de verdad te acerca a la libertad total, espiritual, como lo quieras ver interesante y a eso le metimos claro, estuvieron con eso ustedes vienen de Puerto Rico, han salido un montón de bandas antes de reír pero también hoy por hoy a Puerto Rico se le conoce mucho la cuna del reggaetón cómo conviven el reggaetón, el reggae, ahí nosotros no es que somos reggaetoneros pero definitivamente esa es una realidad que a ustedes les llegó como 10 o 15 años después de que nosotros llevábamos ya en eso y si tú vas a una discoteca en Puerto Rico, lo que hay es reggaeton igual que salsa, son realidades culturales de las cuales no nos sentimos aparte eso es parte de lo que nosotros somos claro, es parte de la cultura del paisa claro pero pues como decimos nosotros, sin el reggae no hay top igual hay muchos, ¿sabes? muchas exponentes puedan, ¿no? y tú ya ha colaborado, por ejemplo hace poco hicimos una colaboración con yo porque es grande, ¿no? o sea que dentro de todo pues, o sea, tú puedes sacar un puñado porque están haciendo pues, se esfuerzan un poquito más y hacer algo claro, hay un punto de contacto también, ¿no? nosotros, mira, nosotros no somos cerrados a catalogar y a divisiones de género de hecho el mismo, una de las grandes propuestas del reggae de las cuales yo me siento bien afín y puedo hablar en nombre de toda la banda, es la cuestión de la unidad y el one love, ¿no? entonces, nosotros como puertorriqueños no podemos estar criticando lo que nosotros somos y bueno, en la vida hay de todo, hay reggae bueno, hay reggae malo hay reggaeton bueno, reggaeton malo hay artistas que son unos locos, hay artistas que están siendo honestos porque también, si tú vives una realidad social y tú estás hablando de esa realidad social, tú estás siendo honesto que no es la nuestra pues nosotros hablamos desde nuestra realidad social que fuimos estudiantes universitarios tuvimos unas oportunidades que no todo el mundo tiene el mundo hay gustos, creo entonces pues, pero pues desde ese punto de vista desde ahí nos empezamos y... para gozar el reggaeton es parte ya de la música latinoamericana y bueno, que también, acá se escucha un montón y hay música que es para pensar hay música que es para meditar hay música que es para cortarse la pena y hay música para pasar la vida para bailar para bailar, para conectar cada lugar cada lugar tiene su... su reto su cosa exacto van a estar en Córdoba, Mano de Plata, Rosario haciendo un poco por el interior del país ¿pueden adelantar un poquito cómo van a estar los shows? qué va a haber? algo se puede o... en general, en general estamos en la gira de la dulzura lo que sí te puedo adelantar es que todo lo que hemos hecho, hicimos la gira completa en México en Nueve Ciudades, hemos ido a Miami hemos ido a República Dominicana a Venezuela ya con este proyecto en Puerto Rico hicimos dos conciertos sold out con el motivo del disco La Dulzura te prometo que va a ser de los menores shows de cultura ahora mismo venimos con ese empuje de todas estas fechas que han sido llenos totales estamos súper, súper contentos y cargados, ¿no? venimos, mira... y el 21 van a estar en el Quilmes también, ¿no? van a estar compartiendo cartel con bandas como Babazón y con Café ¿nos conocen? ¿algunos? ¿dónde sos el cruzado? claro, claro sí, ya te hagamos colaborado en el año en Quilmes en Córdoba ok, claro en hace dos años creo que fue dos o tres años sí, dos o tres años que la gente... prendieron a la gente en su... que piensan sí, sí ya, ya, ya ya estamos bastante instruidos en lo que es la... la escena la escena del rock y de las bandas de acá y bueno siempre siempre que venimos para acá nos llevamos tres, cuatro discos nuevos estamos aliento online bueno, bueno chicos, les deseo mucho suerte con el disco con los shows que se vienen y se toman bien gracias gracias